Bienvenidos a este video. Si eres un programador de C y C++, entonces estás en el lugar correcto. Visual Studio Code es uno de los editores de código más populares y poderosos disponibles, y con las extensiones adecuadas, puedes ser aún más útil para tus proyectos de programación. En este video te presentaré las 10 mejores extensiones de Visual Studio Code para programadores de C y C++. Desde herramientas de refactoring, hasta visualizaciones de código y herramientas de depurado. Te mostraré las extensiones que te ayudarán a acelerar tu flujo de trabajo y a escribir código más eficiente. Así que prepárate para descubrir algunas extensiones realmente útiles. Tenemos la extensión de C y C++, que es esta que están viendo en pantalla. Esta extensión de Microsoft es una de las más populares para C y C++. Aquí podemos ver que tiene 42 millones de descargas. Ofrece funciones como completación de código, depuración, linting, hojas de estilo de lenguaje y más. Esta extensión es una excelente opción para programadores de C y C++ que buscan una experiencia de desarrollo completa y sin complicaciones. También está C y C++ Compile Run. Si deseas compilar y ejecutar tus programas de C y C++ dentro de Visual Studio Code, esta extensión es perfecta para ti. Es muy fácil de usar y te permite compilar y ejecutar tus programas con solo unos pocos clics. También está Code Runner. Code Runner es una extensión muy popular que te permite ejecutar código en más de 20 lenguajes, incluyendo C y C++. Esta extensión es una excelente opción para aquellos que desean probar rápidamente su código sin tener que abandonar Visual Studio Code. También está Visual Studio IntelliCode. IntelliCode es una extensión de Microsoft que proporciona sugerencias inteligentes de tu código para C y C++. Además, basándose en patrones comunes en los datos de código, IntelliCode puede ayudarte a escribir código más rápidamente y con menos errores. Y como podemos ver, Visual Studio Code provee, en IntelliCode, asistencia por inteligencia artificial. Y aquí hay un ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, que está accediendo a la base de datos y se quiere conectar a la base de datos MySQL y está utilizando el lenguaje de programación Python. Entonces, podemos ver ejemplos de GitHub. Nos muestra los ejemplos. Vemos algunos ejemplos extraídos directamente desde GitHub de otros proyectos de usuarios. Podemos ver las diferentes opciones que nos proporciona. Le damos clic en una y nos muestra todo el código. Y también podemos visitar directamente desde dónde está adquiriendo esta información directamente en el repositorio de GitHub. Podemos ver si es una buena consulta, si está bien lo que nos proporciona. Y si nos convence, podemos copiar el código e implementarlo directamente en nuestro código. Esta extensión funciona no solamente para C y C++, funciona para varias extensiones de distintos lenguajes. También tenemos C++ Snippets. Que, por ejemplo, si estás buscando una forma rápida y fácil de acceder a fragmentos de código para C++ o C, esta extensión es para ti. Con solo unos pocos clics, puedes acceder a una amplia selección de fragmentos de código que te ayudará a escribir código más rápido. Los fragmentos de código son los snippets que, por ejemplo, escribo for y me va a crear todo el snippet para el ciclo for completamente. También tenemos C++ Zlang Command Adapter. Que Zlang Format es un formateador de código para C y C++ que se integra perfectamente en Visual Studio Code. Al usar esta extensión, puedes aplicar un estilo uniforme a tu código, lo que lo hace más fácil de leer y de mantener. También tenemos la extensión C++ IntelliSense, pero como pueden ver, esta extensión ya está en desuso. Y nos recomienda utilizar la extensión de 6 C++ en su lugar, que es la que ya habíamos mencionado anteriormente. También tenemos CMake Tools, que podemos ver que está muy usada, con 16 millones de descargas. Y si trabajas en proyectos con 6 C++ que usan CMake como herramienta de construcción, entonces CMake Tools es una extensión indispensable para ti. Esta extensión te permite administrar fácilmente tus proyectos de CMake dentro de Visual Studio Code, incluyendo la compilación, el depurado y la ejecución de tus programas. También tenemos la extensión Better C++ Syntax. Esta es una extensión de Visual Studio Code diseñada para mejorar la sintaxis y la visualización de código C++ en el editor. Esta extensión agrega resaltados de sintaxis adicional y mejora la formatación de código y hace que el código sea más legible y fácil de entender. También se añaden algunas características del resaltado de sintaxis específicas para CMake 11, CMake 14, CMake 17, etc. En general, Better C++ Syntax es una herramienta útil para cualquier programador de CMake que busque mejorar la experiencia de escribir y leer código en Visual Studio Code. También tenemos la extensión de CMake y CMake Themes, que nos provee una interfaz de usuario, como cualquier otra, de temas específicas para CMake y CMake, que, como pueden ver, proporciona un resaltado de sintaxis muy bueno para los diferentes lenguajes como 6C++. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este video sobre las mejores extensiones de Visual Studio Code para programadores de 6C++. Ya sea que estés buscando herramientas de refactoring, visualizaciones de código o herramientas de repuración, estas extensiones seguro te ayudarán a acelerar tu flujo de trabajo y escribir código más eficiente. Recuerda que la selección de extensiones adecuadas puede hacer de una gran diferencia en tu experiencia de programación. Así que, no dudes en explorar y probar diferentes opciones para encontrar las que funcionen mejor para ti. Gracias por ver este video y espero verte pronto en el próximo. Recuerda, rompela y síguela rompiendo. Adiós.